¿Cómo estamos? Hace tres meses que no nos veíamos y va a seguir esa tendencia, lo más seguro es que creo que la frecuencia con la que vamos a grabar va a ser cada 500.000 o al final del año. Entonces lo primero que pase va a ser el siguiente video. Obviamente ya las visualizaciones bajaron demasiado, unas tantas alimentadas porque yo me veía a mí mismo para mejorar. Espero que con las habilidades adquiridas en los últimos meses, pues ahora sí, pues tenga una mayor calidad esto. Vámonos rápido. Mi límite es, espero hacerlo en 10 minutos, así que empecemos. Primero vámonos a la curva completa. Esto lo vamos a desglosar en la siguiente, bueno, en la última gráfica. Ustedes la tienen como la siguiente en la parte de abajo, si es que se llega a ver. Y yo les podría decir rapidísimo cómo cada 500.000, o sea, los primeros 0 a 500 y 500 son un millón. Se ve obviamente en la última gráfica que veremos que fue mayor, he sido el mayor tiempo, eso es bueno, en que se llegó al rango de 500.000 contagios. Después el de un millón, un millón y medio y un millón y medio a dos, sí fue muy agresivo. Y ahorita estamos, ahorita todavía llegando al de dos millones y medio, todavía no lo tocamos. Ese es el pronóstico que me falló en el video pasado. Si quieres, vamos de una vez al periodo semanal, donde se ve una cuenca, unos le dicen meseta. Y ahorita ya está habiendo un pequeño repunte donde lo positivo es que no hemos superado los 21.000. Yo creo que sí vamos a llegar entre 22.000 y 25.000 esta semana. Y obviamente por eso vino el cambio de semáforo. Recuerden que la semana pasada estuvimos en verde, bueno, hace una semana o dos, no me importa. Y ahora sí, se regresó a verde, bueno, estuvo en verde, después hubo una discrepancia en la Secretaría de Salud y lo pusieron amarillo de nuevo. Entonces vamos a la siguiente gráfica, donde sí vemos obviamente aquí el mismo efecto, venimos del máximo, disminuyendo escalonadamente. Y obviamente se ve un repunte, ya superamos los 40.000 catorcena. Y entonces yo creo que lo que quieren evitar es que regresemos al ritmo de previo a los golpes fuertes. Eso lo vamos a ver en la última gráfica. Si quieres, vamos a poner los meses, donde obviamente el mes corriente que es junio, mayo, abril, marzo y febrero están por debajo de la media. Vemos que a partir de abril no llegamos a superar los 106.000. Después bajamos a niveles de 65.70. Y yo creo que en junio, ya viene el pronóstico, yo creo que vamos a llegar entre 95 y 100.000. Vamos a ponerle ahí, muy ajustadito. Todavía faltan unos 11 días. Así que, pues, digo, ahí va a quedar el dato. Si le atino bien, bueno, no es atino, es pronóstico. Y si pues pasa, no pasa. Ahora sí, como dicen, si pasa o no pasa, no nos afecta. Dale a la que sigue. Perdón por limpiarme la garganta. Vemos claramente que creo que este es el motivo por el cual se cambia de verde a amarillo el semáforo en la Ciudad de México. Hay varios estados que están cambiando también de semáforo. Y vemos que de enero, que fue el máximo, vamos a decirlo en 41, bueno, esos tres meses, noviembre, diciembre, enero, pasa a febrero, marzo, desciende del 30%. En abril, mayo, vemos que es por debajo del 20%, pero ahorita yo creo que sí hubo una relajación por parte de la población con el semáforo verde. Y estamos viendo que ya está a 22% la positividad. Si quieres, bueno, y las defunciones, no me atrevería tanto a hacerle caso a esos 12% tanto de este mes como el de abril, porque hubo ajustes técnicos. Entonces, genera un sesgo en la información. Entonces, vamos, si quieres, a la que sigue. Vemos aquí las semanas. Y, obviamente, el porcentaje de positividad, aquí lo vemos ya más detallado. Vemos que del máximo que fue el 44%, ya ha descendido hacia, hace unas cuatro semanas fue el menor, que fue 16.13. Y ahorita estamos recuperándonos a niveles superiores al 20%. Yo creo que lo ideal es que estemos oscilando entre ese 15% y 25%, donde sería lo tolerable, ¿no? Lo aceptable, tolerable y bueno. O sea, 15.20, 20.25, ya es un poquito preocupante. Y así volvemos a subir a superior de 25%, ahí ya me da miedo en cuanto a positividades. Si quieres, cambiamos de gráfica. Y aquí estamos viendo el bar porcentual. Vemos que hay un pequeño repunte, porque venía una tendencia a la baja. Y ya a partir de ese punto, cerca entre el 2 de junio y el 9, tampoco hay que hacerle caso porque es un ajuste técnico igual. Pero sí se ve como que una Q se ve desde que desciende y se planifica y ahorita sí empieza a tener un pequeño repunte, ¿no? Vamos, si quieres, a la que sigue. Aquí vemos desde el punto más alto que fue en enero, finales de enero, cómo desciende el promedio de siete días. Y ahorita, ahí por inicios de junio, fue cuando empezó a repuntar, ¿no? Ya empezó el cambio de tendencia que no sabemos si va a ser. O sea, yo creo que lo que quiere evitar la Secretaría de Salud es que sea una tercera oleada que se está rumorando por parte de la ONU, creo que es de la ONU. Es la tercera oleada en septiembre que me habías pasado en la noticia. Si quieres, la dejas ahí en la descripción. Vámonos a los promedios móviles, donde aquí sí se confirma, obviamente, el cambio de tendencia. No sabemos hasta qué punto vaya a ser el cambio de tendencia. Obviamente, por lo mismo que acabo de decir, que la población llegando a verde, pues, ya empieza a descuidarse, empieza a tener confianza. Y vemos cómo el promedio móvil de tres días ya superó los otros promedios móviles. Obviamente, no los de muy largo plazo, que sería el de 160 y el de 180 y el de 120. Pero los otros también están teniendo esa tendencia, ¿no? Recuerden que lo importante es el amarillo, el mensual, que sí está viéndose ya un poquito al alza. Pero si se dan cuenta, pues, están concentrados los promedios móviles de mediano plazo, entre el de 30, 60, 90. Ahí están juntitos. Vamos a la que sigue. Pues, nada, ya superando las 7 millones de pruebas. Por ahí tengo el porcentaje. Déjame lo checo rapidísimo. Las proporciones ahorita están en 60% son personas, son las pruebas. Digo, perdón, son los negativos. El 100% son las pruebas. El 33% es el casos contagiados. O sea, ya la tercera parte de las personas estudiadas resultan confirmadas de COVID-19. Y ahorita está en el 6% los casos sospechosos. Sí está disminuyendo. Pero si nos vamos a la gráfica de sospechosos, nos vamos a dar cuenta que se ha estabilizado. Eso es obviamente lo que nos tiene, pues, en esta parte de estabilidad, entre comillas, donde se llegó al límite de la bajada y se tuvo un repunte. Y vamos a ver que la variación de pruebas, obviamente, en los últimos días sí ha aumentado. Y eso tal vez es lo que está impactando un poquito a las gráficas. Si quieres, vamos a la que sigue, que vamos a escuchar mucho esta frasecita. Pero creo que ya estamos teniendo un poquito más de dinamismo. Y, bueno, confirmamos igual el cambio de tendencia con el porcentaje de nuevos casos diarios sobresospechosos. Vemos cómo baja al, lo más bajo que estuvo fue ahí entre el 11 de mayo y 11 de junio. Y ya estamos viendo que vísperas de estos últimos días, esta última semana, sí está, obviamente, el cambio de tendencia. Y, obviamente, los estados como Quintana Roo y la Ciudad de México, entre otros, están con el cambio de, bueno, están con amarillo o con naranja. Vamos a la que sigue. Vamos a la semana de mortalidad, donde a ese 5,267, perdón, y ese 5,191, no les haría caso porque es lo mismo que les dije, es el ajuste técnico que hizo la Secretaría de Salud. Sí, seguimos viendo esta línea de tendencia donde está por debajo de, del promedio. Creo que este era trimestral, sí, era trimestral. Y a mí me preocuparía que se empezara a acercar este número, el de las semanas, hacia el promedio. Eso significa que estaríamos llegando a descuidarnos y, obviamente, pues, se va a reflejar en los decesos. Si quieres, vamos a la última parte, que es el índice de mortalidad, donde hemos estado, pues, prácticamente esos, se ven esos, como esos incrementos como de escalón, como si fuera un escalón de una escalera, valga la redundancia, que son los ajustes técnicos. Y, pues, estamos estables ahí en 8.5 y el, perdón, espérame, 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 entre el 9 y 9 y medio. No hemos podido bajar de ahí. Entonces, vamos a estar un buen rato en ese rango. Y, por último, vamos a lo que me pediste en específico. Creo que es la gráfica más importante, donde aquí voy a explicarlo rapidísimo. Lo más cercano a 500, porque luego hay veces que queda un poquito corto, por 2,000, 5,000 casos de contagios, que es prácticamente un día. Nosotros graficamos, bueno, yo grafiqué la barrera de 500. Cada 500,000 contagios que se dan, se corta la gráfica y se pone la que sigue. Entonces, si se dan cuenta, son 5 líneas, cada una es de 500,000, y ahí viene reflejado las fechas. Si se dan cuenta, la línea que tiene mayor longitud es la del 6 de marzo al 12 de agosto, que son más de 150 días. Después, obviamente, cronológicamente, sigue la del 13 de agosto al 20 de noviembre, que es antes de que entremos a la parte fea, porque ya las otras dos gráficas, que son del millón al millón y medio y del millón y medio a 2 millones, son las más agresivas. De hecho, una es de entre 50 y 53 días. Y la que sigue, que es la que sí nos preocupa, que fue cuando fue el fin de año, fue el reflejo de diciembre y enero de las festividades, pasa entre 40 y 42 días esos 500,000 contagios. Entonces, si nos damos cuenta, en donde estamos ahorita, que es entre 2 millones y 2 millones 450,000, está ahorita entre la barrera de 120 y 124. Yo creo que a finales de este mes, estoy más seguro que primeros días de junio, vamos a tocar los 2 millones y medio, ahora sí. Obviamente, me rompió el pronóstico. Creo que ahí se ve el efecto de la vacunación, y se ve el efecto de los, ahora sí que del cuidado que estuvo teniendo la gente previo al semáforo verde. Y obviamente creo que sería muy, muy ambicioso, o muy arriesgado, pero no creo que lleguemos al, a lo que fue el rojo, que sería el millón y medio y 2 millones, que fue entre 10 de enero y el 18 de febrero. Pero si te das cuenta, creo que sí podría, si se dan cuenta, el final de la parte de la que estamos transcurriendo ahorita, se está pareciendo mucho a la aceleración que hubo en los primeros meses de contagio de COVID. Entonces, lo que quieren evitar es que se llegue a los niveles de los días 118 a 157, porque ya tocamos prácticamente la parte baja de la línea azul entre el 110 y 116. Entonces, yo creo que eso es lo que se quiere evitar. Se va a acelerar, obviamente, la vacunación, yo me imagino. Y, obviamente, lo que se está haciendo es que la gente sea consciente de que todavía no nos podemos dar la libertad, que ya estuvimos más de año y medio batallando con el virus como para que nos descuidemos y se vuelva otra tercera oleada fuerte, impactante, como la roja. Y eso sería todo. Excelente. Como siempre, tu análisis es muy acertado. Y sí, efectivamente, lo que comentas al final, de que se está apareciendo la gráfica a los primeros meses y queremos evitar esto, ¿no? Perdón que te interrumpa, obviamente, se va a saber un nuevo corte en 11 días, por eso es la lógica del video. Creo que de aquí a... Yo creo que va a tener la misma lógica en el aspecto de que puede haber un rebrote. Para mí, no creo que sea en septiembre. Yo creo que me voy a ir más adelante. Creo que me voy a ir como por entre octubre y enero, que igual coincide con la naturaleza de esta gráfica, donde se ve que se acelera. Obviamente no nos vamos a llegar a niveles del rojo, pero yo creo que si llegamos al nivel de la gráfica naranja, creo que sería preocupante. Porque yo creo que lo ideal sería que estuviéramos entre la gráfica que estamos teniendo ahorita, de los primeros días, hacia la gráfica del naranja. O sea, estar entre los niveles de los 7,500 y 15,000 como máximo. Como máximo. Lo ideal sería que siguiéramos esta tendencia, porque si nos damos cuenta, hay tres gráficas que están en esa línea de 5,000, ¿no? Que es la del 6 de marzo al 12 de agosto de 2020, la de 13 de agosto al 20 de noviembre de 2020, y la actual, que es de 19 de enero al 19 de junio, que son el transcurso de cuatro meses. Y es muy chistoso porque ninguna de las gráficas está en, digamos que la mitad serían como 80, ¿no? Ninguna termina en 80. Yo creo que la que sigue sí podría estar entre los 80 y los 120. O sea, la que va a estar de aquí de julio, de julio hacia diciembre, creo que va a venir la nueva gráfica, obviamente. No creo que vayamos a estar en menor a tres meses, pero tampoco creo que vayamos a superar esa barrera de seis meses. Muy lógico. Es muy de sentido común. No estoy dando como que algo matemático. Y ya. Eso sería todo, Josh. Espero que nos veamos hasta diciembre. Yo te apuesto que va a ser por agosto. No, que estamos en agosto, en octubre. Pero bueno, ahí estaremos. En contacto, chicos. No se los olvide de su cubrebocas siempre. Sigan lavándose las manos. Sí, sí, sí. Y ya saben, no salgan. Sigan en casa. No, no. Vayan a lugares concurridos. Cuídense mucho. Le estamos ganando la batalla al virus, pero no tenemos que creer que porque hay semáforo verde, ya podemos salir como si no hubiera pasado nada. Exacto. No se les olvide suscribirse. Suscríbanse, comenten, denle like. Compartan. Bye, bye.